¡Suscríbete! Es molesto, molesto, molesto No vamos a tener ni siquiera para negociar Y luego esta mujer enferma, con mucha hambre Creo que esto se está haciendo el alcaboce De nuestro fin de silla y tendría que construir esta cosa Fuerzas, no es por favor, es a fuerzas Voy a esperar que venga el negociador, el vendedor O como quieran llamarlo Y a ver que tal nos va Bueno, pues ya tenemos Pero ahora no podemos fabricar comida Ah, no, si podemos Oh, 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 fabricar cuantos Fabricar Vientos Ya nada más hay que esperar Hay que irnos de aquí Cierro la puerta Y ya no hay más que hacer en este momento No creo que puedas fabricar algo para tapar No, ya no llegó aquel individuo Pensé que iba a venir Si no se alcanza para tapar esto Pues vamos a tapar Porque si no se nos están dejando Cayetano por todos los laredos Aunque el que debería, el movimiento al que debería de ir Sería el cuate que nos Está hasta acá arriba Sería hasta inútil Vamos a ver Pues bueno, ya nada más que termine de tapar Y nos vamos Nos vamos Nos vamos Bien Alguien estaba diciendo por ahí Bueno, en las redes sociales se manejaba ahorita Platicando esta situación Vamos a acabar el día ya de una vez Ya, 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 ya Que una de las mujeres más guapas Y más hermosas De De la industria porno Era esta Una tal Mia Califa No, vale tener que ir Sí, pues cómo no voy a estar cansado Triste Sí, todo lo que traigo Dejas que se lo roban Inútil Viejo tonto Tú también Y tú te vas a poner a dormir No tengo con qué Este Me puedo llevar el arma No Vamos a ir por todo Y al final Este Me llevo el arma No sé ustedes qué opinan de Mia Califa Yo la verdad la he visto Tiene dos muy buenas Razones para verla Pero No se me hace atractiva No se me hace una chica Que me llame la atención No es por ser gay A lo mejor va a salir alguien ahorita Ay, es que eres homosexual Cómo es posible que digas eso Si está bien Buenota O está bien sabrosa Sabrosa No es eso chavos Simplemente pues yo creo que Cada quien tiene sus gustos Sus preferencias Pero a mí la verdad Sinceramente Este No digo que está Que está mala chica Tiene muy buen ver Tiene muy buen cuerpo Pero no me gusta su cara Sinceramente De hecho a mí En lo particular A mí No me gustan Las chicas Este Árabes O como se puede decir Con facciones orientales Orientales del Medio Oriente Mejor dicho De ella De hecho de por allá Es creo que es de Irak O de Israel De un pueblo de un pueblo De un pueblo de por allá Donde está prohibido Inclusive mostrar la cara Imagínense Ella con su desnudez De hecho estuvo amenazada Hasta ciertos puntos No mal recuerdo Por alguien de ahí De su De su religión Quiero pensar Por este Por esas Esa presentación Que ella daba O esa postura De ser este Estrella porno Repito No está mal Yo no la juzgo Sus razones tendrá Sus necesidades Sean fisiológicas O no Pero Creo que agua No me llevo Creo que esta vez Agua no me voy a llevar Madera sí Bueno entonces Me darán La tengo que llevar Vámonos Vámonos Y regresamos Más al rato Por más Y entonces Pues bueno Es una chica Que pues sí Yo no digo que sea Que sea fea Al contrario Es muy guapa Pero No sé Hay quienes Tengo amigos Que dicen que Les gustan las asiáticas Hay quienes dicen Que les gustan Las caribeñas Como en el caso De mi hermano Poder latino Hay quienes dicen Que les gustan Las gabachas Y a mí en lo particular Me gustan Al puro estilo Que sean Eh Caucásicas No Que ni sean güeras Ni sean morenas Sino un término medio Pero que tampoco Si tiene facción Americana Pues me la aviento Si tiene facción Medio latina Pues me la aviento O sea tampoco No soy tan Eh Como se dice En otros términos Tan Racista No A ver si no Nos asaltaron El día de hoy Cebeta se está Muriendo de hambre Tenemos que conseguirle Algo de comida Híjole mija Pues te vas Me vas a morir De hambre Porque no hay nada Esta sespeta Cansada Y muerta De hambre Por este inútil Tonto Tarugo Bastardo Quédate ahí Y no me hagas enojar No puedo construir La sierra Maldición No puedo construir Ah bueno Voy a ver si puedo mejorar Aunque sea la estufa A ver si podemos construir También agua Déjame ver Traje mucho material Pero como que fue Mucho material Al wey Párate mija Párate Uy no No tengo nada De nada Vete a dormir Porque tienes que ir A buscar Muy cansado Entonces tú Vete para acá Y el viejito Que nos dejó Que nos robaran Que se vaya a dormir No te lo mereces Pero no hay de otra Entonces ya está Palo dormido Espera a ver Si llegan los refuerzos Mija Y vamos a ver Vamos Supone que los refuerzos Llegan como a las 8 8 y media No tenemos nada De comida A ver Nada Vamos a ver acá No puedo hacer nada Porque eso no es para comida Por cierto el refugio Es un lugar Donde podamos descansar De la guerra Nos faltan sillas Nos vendrían bien Un sillón Tenemos camas Y dormimos En condiciones decentes Si alguien se enferma O le quieren Tendrán que un sitio En el que Quieren tener un sitio En el que morir Ay si no verdad No tenemos radio No sabemos Lo que ocurre en la ciudad Es una bendición Cuando va alguien triste Lo consuela Nos faltan libros Un buen libro Nos ayudó a olvidar Los horrores de la guerra Estaría Estar aquí Me da un respiro En estos tiempos difíciles Hemos tapeado Algunas grietas De los muros Pero sigue Sin ser Bastante seguro Ahí les dije Ahí viene Nuestro héroe Hay alguien en la puerta Ya lo sé No toques Te abrí Tonto Ay Agárrense de las manos Muchachos Quiero Comida Te daré Prácticamente Toda mi agua Estas cosas Que no sé que sean Azúcar Te daré Estos frijoles Que ahorita no Café Que ahorita no me sirve De nada Este Estos no De estas Te voy a dar Ay no tengo más No tengo más Que darte Bueno quítame la comida Entonces Dos Si estás loco Mijo Entonces te voy a quitar Esto Y el café El café Porque es mío Ay hijo de tu mal Dormir Sale Trato hecho Ahora si Quien se estaba muriendo De hambre Esta no Ah tú Muérete Con mucha hambre No Muerta de hambre A ver Vas Es que si nos falta Mucha comida Medicina No podemos ni siquiera Pedirle comida A ver No es algo Muy común Pues ni modo Aunque sea para quitarnos Medio quitarnos El hambre Ay ya no tengo ni para darle Vamos a darle de estas Ya cabrón Pides mucho Y ni así Estás demente Si crees que te voy a dar Tanto por eso Prefiero que se me mueran De hambre A ver ¿Cuánto me das por eso? Es que si pides mucho Vamos a quitar este Vamos a agregar uno de estos Siento que le pierdo No ¿Sabes qué? No me interesa No me interesa negociar Eso Vamos a ver Si podemos negociar hierbas No muy interesantes Nada especial Pero tampoco está mal Es que se me sirve para la comida De los No, no tengo A ver este No Este sí No compadre Lo siento Pero creo que no No haré mostrato más El día de hoy Con mucha hambre Con mucha hambre Con mucha hambre Vamos a ir aquí A ver Que puedo encontrar Ahora que se vaya Ella Que se quede Vigilando Él Vigilando Él Ya que se quede Descansar Vamos a ver Que nos depara El destino Vámonos Ya herramienta No me voy a llevar Voy a tratar de llevarme Otras cosas Madera por ejemplo Y a ver Que más Uy 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 Para abajo Creo que toda esa parte Ya la Ya la Comestigue Vamos a bajarnos Vamos a ver De este lado Que había Ah ya no hay nada Pero si digo Que mejor de este lado Ay creo que Quiero hasta allá Aquí hay Para empezar Dime que hay aquí Me lo llevo Sin duda alguna Sin duda alguna Me lo llevo Que hay aquí Creo que había medicinas Si vientos De mucha ayuda Creo que estaba cerrado Vamos a ver Que hay acá A ver aquí que hay Tendré que venir Con una sierra Eso ya no Tendré que llevar Toda la madera Toda 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 Y con eso Me voy Vamos Ya no tengo nada Bueno ahorita Ya no puedo hacer nada No sé por qué No me puedo llevar A dos personajes Estaría interesante No sé si tengo que Desbloquear algo O hacer algo Necesito abrir Esta puerta Con una cigueta Que no tengo Con que hacerla Y pues bueno Pues bueno Chavos Vamos a ver Que nos dan Y nos vemos El día de mañana Porque Porque Pues ya Ya No quiero hacerles El video Ya seguramente Ya es bastante Larguito Y pues bueno Llegamos al día 10 A ver Que no se nos murió Ahorita de hambre Veo a tres hombres Vivos Conmigo Cuatro Nos han asaltado Hijos Ni por qué Dejé dos Despiertos Alguien ha intentado Robarnos Han sido un grupo Bastante duro Pero hemos conseguido Ayuntarlos Teníamos algunas armas Pero no para todos Ninguno de nosotros Resultó leído Y los atacantes No han robado nada Podemos enfrentarnos Defendernos solos Ando Me está muriendo de hambre Tenemos que conseguirle Algo de comida Oh Genial Muy bien chica Voy a descansar Bueno chavos Aquí los dejo Buenos días Buenas tardes Buenas noches Felices juegos Ay comentenme Lo de Lo de Mia Califa Nos vemos Felices juegos Bye Música 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 Gracias por ver el video.